Primeros bebés modificados genéticamente. La edición del genoma humano en embriones humanos para obtener los primeros niños con ADN modificado es ya una realidad. El investigador chino, E. Jiang Hui, comunicó los resultados de un proyecto en el que nacieron los primeros bebés, una pareja de gemelas llamadas Nana y Lulu, cuyo ADN fue modificado en laboratorio cuando todavía eran embriones, antes de ser transferidos al útero materno. El objetivo del estudio era aumentar la resistencia frente a una posible infección con el virus VIH y proporcionar a los padres la posibilidad de que su descendencia estuviera protegida en el futuro. Los investigadores aislaron espermatozoides de muestras de los padres y llevaron a cabo el proceso de fecundación artificial con óvulos de las madres. A continuación, utilizaron la herramienta de edición del genoma, CRISPR, para modificar el gen en el cigoto y esperaron entre 3 y 5 días para que se produjera la modificación genética específica. Tras este periodo, el equipo analizó los embriones para determinar si había tenido lugar la edición del genoma y luego llevar a cabo su implantación en el útero materno, los cuales fueron utilizados en diferentes intentos hasta que se produjo el embarazo de las gemelas. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.